Hay que señalar que este nivel de avance de UPGM, que no tiene comparación con otras universidades de similares características y permite una operación eficaz de universidad, se debe primordialmente a la inversión de recursos propios que se obtienen de manera diversas y son encauzados al equipamiento de su infraestructura. Además, desde el 2009 todas las actividades que se realizan en la universidad tienen el respaldo de realizarse con orden, eficacia y eficiencia respaldadas por el reconocimiento de la norma oficial ISO 9001-2008, es decir, la calidad está presente en todas las actividades. Cierto es que con cada universidad que se crea en el territorio nacional se abren nuevas oportunidades a miles de jóvenes que luchan por cursar una carrera de educación superior y en paraíso y los municipios aledaños no podía ser diferente. La Universidad Politécnica del Golfo de México otorga una invaluable oportunidad a los estudiantes locales que al salir del bachillerato no pueden acceder a otras instituciones de educación superior de la capital del estado. Pero además la UPGM le imprime su ya característica innovadora enfatizada en la calidad de la enseñanza que se basa en el modelo por competencias, su pertinencia educativa guiada por la vocación productiva del estado y la región, en la investigación y transferencia tecnológica y en una formación integral con equidad e igualdad de acceso y permanencia. Y es que para ingresar a esta institución, cuyo compromiso ha sido el aumento gradual de su nivel de enseñanza, se torna indispensable el firme compromiso del alumno con su formación integral. Es importante reseñar que su proceso de admisión contempla diversos filtros, como un buen promedio, examen ceneval, entrevistas, inscripción y la conclusión de un curso propedéutico, pues ello da fe de la intención estudiantil de formar parte activa de una institución que ya muestra un sólido prestigio universitario mismo que va encrechendo. Hoy, a cinco años de existencia de la UPGM, su comunidad piensa diferente y sabe lo que quiere. Cuenta con un grupo de profesores con altos niveles de formación y capacitación y con un personal administrativo y técnico de apoyo multidisciplinario y multifuncional. Y como a la par del desarrollo en materia de infraestructura, el modelo educativo exige una plantilla de maestros especializados. También se ha elevado la calidad de enseñanza con el puntual equipamiento de talleres y laboratorios y la matrícula inicial de 276 incrementada a más de mil estudiantes ha sido una merecida consecuencia. Hoy tiene la capacidad de captar al 100% de los egresados del nivel de bachiller en el municipio. ¡Gracias! 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 Las micros, pequeñas y medianas empresas, le dan soporte y dinamismo a la economía y requieren de un ambiente propicio para consolidarse y crecer. Mediante financiamientos, tasas preferenciales y capacitación a empresarios e incubadoras vinculadas con los centros de estudios superiores, para generar sincronía en materia educativa y economía. Es decir, para que los egresados cuenten con un empleo productivo o inicien su propio proyecto. Un sólido eslabón en este propósito es la incubadora de negocios que facilitan el desarrollo de las capacidades y habilidades emprendedoras de los estudiantes. En respuesta a este planteamiento, la UPGM, desde su inicio, ha formado jóvenes emprendedores que han desarrollado proyectos de comercialización. En respuesta a este planteamiento, la UPGM, desde su inicio, ha formado un empleo productivo de comercialización. En respuesta a este planteamiento, la UPGM, desde su inicio, ha formado un empleo productivo de comercialización. En respuesta a este planteamiento, la UPGM, desde su inicio, ha formado un empleo productivo de comercialización. En respuesta a este planteamiento, la UPGM, desde su inicio, ha formado un empleo productivo de comercialización. Esto se ha reformado en este planteamiento, sobre todo, para que el Sunday, haya transformado un empleo productivo de comercialización. Gracias por ver el video. Con el objetivo primordial de desarrollar en la comunidad universitaria el espíritu emprendedor y la habilidad empresarial en forma práctica, complementando el conocimiento adquirido en las aulas, la UPGM consideró de vital importancia la creación del Centro de Desarrollo Empresarial para lograr el seguimiento y consolidación de los proyectos institucionales. Y mediante la relación institución-empresas, desarrollar proyectos que den soporte a las condiciones del entorno, utilizando la tecnología como factor predominante para la automatización de los proyectos empresariales. Así, este Centro de Desarrollo Empresarial e incubadora de negocios es el encargado de dar seguimiento a los proyectos y programas que parten de las necesidades de las organizaciones demandantes. Y entre los objetivos específicos, figura la preparación de profesionistas con una cultura emprendedora, formar recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la región, estimular y concretar el desarrollo de productos innovadores y fomentar la generación de nuevas empresas. Recordemos que el entorno externo de la universidad está configurado por una actividad petrolera en constante expansión y un creciente comercio internacional. Ambas actividades tienen como punto estratégico la terminal marítima de Dos Bocas, La industrialización del Estado es un proceso que poco a poco muestra avances, pues en los últimos cinco años se han construido corredores industriales con la finalidad de fortalecer las actividades. El sólido prestigio adquirido por la UPGM en cinco años de ardua labor educativa ha ido increchendo, incluso a nivel nacional e internacional. Una prueba de ello fue la celebración en sus modernas instalaciones del primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Petrolera, importante evento que fortaleció la formación académica de los futuros profesionistas petroleros y que contribuye al desarrollo de la industria de los hidrocarburos en nuestro país. La Universidad Tecnológica del Golfo de México fue declarada anfitriona de este importante e histórico evento efectuado los días 15, 16 y 17 de marzo de este 2012. Un dato sobre la importancia de este primer Congreso Nacional de Estudiantes radica en la calidad de los ponentes, expertos maestros en materia de hidrocarburos que dictaron magistrales conferencias. El liderazgo y la capacidad de gestión son cualidades que nunca pasan desapercibidas, máxime en una institución como la UPGM, creada en pos de la excelencia educativa. Y en este tenor, el rector de esta casa de estudios, Luis Andrés Domínguez Alejandro, recibió un singular reconocimiento. Durante la tradicional reunión de fin de año, cuando se estrechan vínculos afectivos, se contabilizan los logros alcanzados y se exhorta a no claudicar en la conquista de los objetivos, empleados de todos los niveles le entregaron un reconocimiento plasmado por la excelente labor realizada desde el inicio de operaciones de la UPGM. Por su parte, Luis Andrés agradeció el gesto pero resumió que los logros alcanzados se deben al trabajo en equipo y destacó el compromiso y la convicción por contribuir al incremento de la calidad educativa en Tabasco. Cabe destacar que, a mediados del año, Domínguez Alejandro fue reconocido por el Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tabasco AC al otorgarle la medalla al mérito José María Morelos y Pavón en un rublo de excelencia en la educación superior. Nuevacis de tabasco AC que no se puede hacer nada, que no se puede hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estatales y federales, empresas para estatales y privadas. Entre ellos destacan el convenio con Pemex, que posibilita la realización de estancias y estadías de los estudiantes de los tres programas de estudio. Gracias por ver el video. En Rumanía, que beneficia a los diferentes programas educativos que imparte principalmente a la carrera de ingeniería de agrotecnología, buscando también generar proyectos de investigación en la materia. Este 28 de septiembre del 2012, en la rectoría de la Universidad Transilvania de Brasov en Rumanía, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con la mencionada universidad. Firmaron este importante documento el maestro Luis Andrés Domínguez Alejandro, rector de la UPGM, el doctor Joan Basil Abrudán Furtu, decano de la Facultad de Silvicultura y Aprovechamiento Forestal de la Universidad de Transilvania de Brasov. La Universidad Transilvania de Brasov es una institución académica de carácter público que realiza investigación y docencia en materia de ciencias forestales en Rumanía y que fue fundada en 1971. Con estas acciones, la UPGM consolida su interés por ofrecer carreras con amplia vocación productiva en la región. Consciente de que el impulso al campo es una condición clave para el sustento de la economía estatal, nacional y mundial, y que el apoyo a las actividades productivas del sector primario constituye un soporte fundamental en Tabasco. Creo que hay varios factores, entre ellos que nosotros en nuestro proceso de selección de docentes tenemos procesos rigurosos donde exigimos incluso que los profesores que van a impartir con nosotros cátedra tengan un nivel mínimo de maestría. Entonces, eso adicionalmente a los propios procesos de selección de nuestros estudiantes da una pauta de que en esa comunión entre docentes con una gran experiencia en la academia, pero también con una gran experiencia en el mercado laboral, pueda comulgar con jóvenes que traen una formación muy alta en cuanto a sus estudios de bachillerato. Hoy en día, nuestros jóvenes están obteniendo arriba del promedio de 900 puntos en examen Ceneval, que es de 1.300, entonces eso les da a ellos la posibilidad de tener aquí una formación muy apegada a lo que es precisamente el requerimiento social y económico del país. Luego de arribar venturosamente al primer lustro de su fructífera existencia, la Universidad Politécnica del Golfo de México celebró en grande el histórico acontecimiento, pero una vez pasada la festividad, por siempre vinculada a su alma mater, se apresta a seguir fortaleciendo con ahínco su creciente prestigio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.